Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Twins, tu mano con la mía, más fuerza nos dará, una mirada y venceremos juntas. Twins, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Si lo quieres, tú lo serás, una del club. Noche mágica, se ilumina el cielo, entre estrellas mi reto podrá comenzar. Sobre una nube, vuelo en el tiempo, con juegos y fantasía, doy color a mi vida. Por el cielo mis alas, Twins, nuevas hadas somos, sí, una amiga tú serás, una mirada y venceremos juntas. Twins, la sonrisa encontrarás, que la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Twins, mágica tú, por estrellas tú vas, un rayo de luz, un fuego bajo el signo del Twins. Wins Club En la dimensión Omega, Bloom y Skye encuentran a Tecna. Juntos salvan a su amiga de los bandidos y regresan a Alfea. El Wins Club por fin se ha reunido. El cofre de Valtor ¿Sabes, Flora? Gracias a vosotras, a Skye y a las Pixies, Alfea es para mí como una segunda casa. Me parece increíble haber vuelto por fin, y al mismo tiempo es como si nunca me hubiera ido. Y como Tecna ha vuelto, ya estamos otra vez juntas, el Wins Club. Tienes razón, cuando estamos todas juntas, el futuro no asusta tanto. Valtor me da mucho miedo. No pienses en eso, me preocupan mucho más las prácticas de mañana con Griselda, eso sí que da mucho miedo. Me gustaría tener un poco más de tranquilidad y tener más tiempo para estar con Skye. ¿Por qué no le llamas ahora? Ahora, es muy tarde. A lo mejor está despierto y está pensando en ti. Vale. ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué pasa, Bloom? Su contestador dice que ha salido, pero si eso es verdad, ¿qué estará haciendo a estas horas de la noche? Tranquila, Bloom. Ya sabes lo que pasa con las hadas y los chicos. Se pasan toda la vida entrenando. ¡Formación Beta! ¡Vamos, vamos, vamos! Equipo S, equipo B, en posición. Aquí, equipo S, hemos encontrado a las brujas. Aquí, equipo B, no hay rastro de Valtor. Aquí, equipo H, estamos operando en el subterráneo. Hemos terminado la detención de los monstruos del subterráneo, vía libre. Bien, eso es todo. Ahora me siento más cerca del presidente Saladino y de la señorita Griffin. Así que es cierto, Valtor ha desaparecido. Sí, directora Griffin. Estamos haciendo todo lo posible para localizarlo, pero al menos Torre de Nubes vuelve a estar en sus manos. No me sorprende que se haya ido después de haber vaciado nuestra cripta de los hechizos. Seguro que ha conseguido lo que quería. Señorita Griffin, hemos venido aquí para pedirle perdón. Nuestros poderes fueron inútiles contra Valtor, pero lo peor de todo es que acabamos siendo sus siervas. No es culpa vuestra, jovencitas. Estabais bajo el despiadado control de los conjuros de un adversario, mucho más poderoso que vosotras. ¿No teníais el control de vuestras actividades? Tienes razón. La próxima vez será mejor. ¿Esto es una clase? Estamos a kilómetros de la escuela en medio de ninguna parte. Es verdad, yo ya había oído hablar de esto. Es la zona especial de prácticas que hizo Faragonda para las hadas en Chantix. Niñas, escuchadme. Las prácticas de hoy requerirán un mayor esfuerzo. ¡Esfuerzo! ¿Veis aquellas extrañas criaturas de energía de allí? Son unos especímenes rarísimos que vienen de muy lejos, de la dimensión antimágica de Negatus. Absorben la magia. Solo un conjuro muy potente tiene posibilidad de hacerles efecto. A mi señal, ellos atacarán. Detenedlos antes de que os alcancen, o el retorno antimágico eliminará para siempre vuestros poderes. Flora, empieza tú. No está mal, ¿eh? Sí. Lo harás muy bien. ¡A las que brillan superpoderes! ¡Wings! ¡El Chantix! ¡Listos para el ataque! Flora, ¡puedes hacerlo! ¡Viva! ¡Siguiente! ¡En Chantix! ¡Molvos mágicos! ¡Poder al máximo! ¡En Chantix! ¡Más fuerza me dará potencia máxima! ¡Molvos de hadas! ¡Poder al Chantix! ¡A las que brillan superpoderes! ¡Wings! ¡Bien! ¡Te toca! ¡Energía del dragón! ¡Una estrategia lógica! Al aumentar la fricción alrededor de la criatura, ésta debe frenarse de manera significativa. ¡No está perdiendo el control! ¡Griselda, tiene que hacer algo! ¡Esperen! ¡Dale un poco más de tiempo! ¡Te tengo, Bloom! ¿Cómo ha ido? ¿Lo he hecho? Has repelido con éxito la energía, Negatus, pero la magia se te fue de control. Bloom, no quiero mentirte. Tu poder en Chantix es incompleto. Tus compañeras tienen un poder que nació del sacrificio, y tu en Chantix ha sido creado por pura fuerza de voluntad. Y no es lo mismo. Pero he podido utilizarlo con éxito, así que más o menos es lo mismo, y también deberá funcionar contra Valtor, ¿no? No hay modo de saber cómo funcionará tu poder. Valtor ha desaparecido. ¿Eso quiere decir que nadie sabe dónde está? ¡Cálmate, Bloom! Debería alegrarte que Torre de Nubes haya sido liberada. Claro que me alegro, pero Valtor es el único que puede decirme lo que le pasó a mis padres biológicos. Tengo que encontrarlo y estoy segura de que puedo hacerlo. ¿Qué quieres decir con eso? Hay una conexión entre mi fuego del dragón y el poder de Valtor, y creo que puedo usarla para percibir su presencia. Escucha, primero te fuiste a Piros y luego, directamente a la dimensión Omega, lo que necesitas es un poco de tiempo libre para estar con tus amigos y olvidarte de Valtor. Gracias a los hechizos de los subterráneos de Torre de Nubes, hemos acumulado tanta magia que ahora tengo dificultad para absorberla toda. Gracias a la magia negra que hemos cogido de la cripta de Griffin, pronto seré el hechicero más grande de todos los tiempos y de todas las dimensiones. ¿De verdad estos libros tienen tanto poder? Sí, pero de momento la magia no es estable. Sencillamente tengo demasiada para poder controlarla yo solo. No lo entiendo, entonces ¿qué hacemos para añadir más conjuros? Los que tenemos podrían hacer saltar todo por los aires en cualquier momento. Sí, solo hay una solución para este problema. Tenemos que conseguir un objeto muy especial, uno que se guarda muy cerca de la ciudad de Magix. ¡Tiendas de Magix estamos llegando! Estela, ¿estás segura de que hacemos bien? No me parece una buena idea, estaremos al descubierto con Valtor todavía por ahí. No te preocupes, lo tengo todo previsto. Y en mi infinita generosidad he comprado un regalito para cada una de vosotras. ¿No estáis deseando verlo? ¡Ay, qué bonito! Mirad, estas gabardinas están fabricadas con la magia de Solaria y pasaréis desapercibidas para Valtor. Y lo más importante, tendremos un aspecto fantástico. Flora, estás guapísima. Y la magia es impecable. Agradecérselo al sastre real, chicas. Naturalmente yo tuve que explicarle exactamente lo que es una gabardina, ya que como sabéis en Solaria nunca tenemos mal tiempo. Blum, ¿va todo bien? Creo que sí, solo estoy preocupada con la idea de enfrentarme a Valtor de nuevo. Deberías disfrutar todo lo que puedas de este día. La paz y la tranquilidad nunca duran. Sí, Flora, tienes razón. Todavía no hemos empezado a comprar y ya tenéis una gabardina nueva. ¿Pero cómo? ¿No te has dado cuenta hasta ahora? ¡Vamos! ¡Es nuestra parada! Y ahora, Valtor, di una sola palabra y nosotras atacaremos con todas nuestras fuerzas. No, hoy usaremos la diplomacia y el engaño. Y al caer la noche tendremos todo aquello que deseamos. Musa, pareces muy triste. Seguro que hay algo que te está preocupando. ¿Qué es lo que digo yo siempre? Si Musa está triste, Riven no puede andar muy lejos. Va, esta vez es distinto. En realidad estoy pensando en dejarlo. Pero el año pasado parecía que os iba bien juntos. Sí, el año pasado, pero ahora nada, nada en todo el año. Venga, Musa, ¿no crees que deberíais daros un poco de tiempo para pensar? No estoy de acuerdo. Musa está tomando la decisión correcta. Los chicos no merecen la pena. Mírame a mí. Ningún novio, ningún problema. No sé, Laila, a mí me parece que deberían hablar seriamente. Parece que estás un poco preocupada por el matrimonio concertado. Bueno, mis padres siguen intentando convencerme, pero sinceramente aún no lo sé. No puedes hacerlo, por supuesto que no. No quiero saber nada de hombres, nada de padres, nada de novios y nada de chicos de ningún tipo. Me parece un poco exagerado. Quizás deberíamos preguntarle a un hombre lo que opina de todo esto, ya que da la casualidad de que tenemos uno justo aquí. Está claro que no puedes renunciar a los hombres. Tienes un adorable admirador que te ha seguido durante todo el día. Creía que te conocía. Lo siento muchísimo, de verdad. No pretendía espiarte en absoluto. Ya, claro, pero a mí no me gusta la gente que se esconde detrás de las plantas, ocultándose de los demás y escuchando mis conversaciones privadas. ¡Laila! Tengo la sensación de que no le he caído muy bien, ¿no? No, la verdad es que no pienso casarme. Atención, habitantes de Magix. En 20 minutos estaré en el Museo de la Magia para robar el antiguo ojo de los ancestros. ¿Qué es lo que quiere? Lo estoy buscando. Aquí está, lo he encontrado. Es un objeto de las tres antiguas hechiceras. Podéis entregármelo a luchar, pero en cualquier caso será mío. Bien, yo voto por luchar. Vamos al museo para impedírselo, chicas. Esa piedra es muy poderosa. No podemos permitir que se la lleve. Esperadme, chicas. No vais a ninguna parte sin mí. Fantástico. Todas juntas. Vamos a por él. Este amuleto es demasiado poderoso para que caiga en manos equivocadas. Como Valtor viene hacia aquí, deberíamos trasladar el ojo a un lugar más seguro. No hay un lugar más seguro que la cámara blindada. Trasladaré allá a mis guardias de seguridad. Deprisa, puede venir en cualquier momento. Bien, Valtor aún no ha llegado. ¿Qué es ese sonido vibrante? Parece que han activado el sistema de seguridad. No, resultan familiares esas criaturas. Parece que esas criaturas vienen de la dimensión Negatus como las de las prácticas de esta mañana. ¿Cómo puede ser? ¿No se supone que se trata de criaturas muy extrañas? Bueno, al fin y al cabo, este es el museo de Magix. Casi un 100% de su fuerza está en la cámara blindada central. Es un alivio pensar que el ojo ha sido trasladado allí. Tiene razón, Tecna. Parece un lugar bastante fácil de defender. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué Valtor les ha dado tiempo suficiente para organizar la defensa? Porque está planeando algo. Sí, algo grande. Tiene algo para lo que necesita que estemos aquí. Ascensor de aire. Todavía no el rastro de Valtor. Toda esta espera me está poniendo nerviosa. A mí lo que me está poniendo nerviosa es pensar en el chico de antes. Pero Laila, posiblemente solo pensó que eras guapa. Lo sé. Creo que ha sido demasiado dura con él. Y lo siento, pero por alguna razón me ha sacado de mis casillas. ¿Puedo ayudaros, chicas? ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres ahora? He venido para ofrecer mi ayuda en la lucha contra Valtor. Y a propósito, me llamo Ophir. Espera un momento. El museo está protegido por un sistema de seguridad. ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? Con magia. ¿Un mago? En prácticas. Chicas, odio tener que decirlo yo, pero nuestro amigo Ophir podría estar trabajando para Valtor. ¿No estarás pensando en serio que él... Sí, eso explicaría por qué estaba espiando y su presencia aquí. ¿Qué dices, Laila? ¿No te fías de una cara sincera como la mía? ¡Es Valtor! Bueno, ha llegado el momento. Creo que tenéis algo que yo quiero. Las criaturas de Negatus se están preparando para atacar. ¡Atacaremos con ellos! ¡Bloon, es mejor esperar para ver lo que hace Valtor! Sí, debe haber planeado algo. Primero deberíamos saber el qué. De acuerdo. Esperemos y veamos qué sucede por ahora. Bien, tengo algo que hacer. Oh, no. Todavía no hemos tenido tiempo de lanzar ni un solo hechizo. Sí, es mucho más fuerte que antes. Eso quiere decir que ahora no podremos ni siquiera acercarnos a él. No es totalmente cierto. Según mi escáner, ese Mega Conjuro ha debilitado su poder, el cual no se regenerará completamente hasta que haya pasado un tiempo. Entonces es nuestra oportunidad. ¡Vamos a por él! Bien, todo está yendo según mis planes. Retirada. Nos pondremos a cubierto en la cámara blindada. Tenemos pocas probabilidades, pero debemos proteger el ojo de los ancestros a cualquier precio. ¡Qué desastre! Esos guardias tendrán que ser reconstruidos. ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Las Trish! ¡Chicas, esperad! ¿Por qué las Trish se dirigen hacia allí? Musa, ¿estás segura de que las has visto? No es lógico. La batalla está en la cámara blindada. Y nos la vamos a perder si no nos damos presa. Por favor, escuchadme un momento. Tengo la sensación de que aquí hay algo que no cuadra. Lo presiento. Valtor avisa a la seguridad. Ataca donde son más fuertes y ahora también han llegado las Trish. No lo sé, pero algo está ocurriendo en la cámara blindada. Puedes destruirnos si quieres, pero nunca conseguirás el ojo de los ancestros. Me parece bien. Valtor ha cerrado la cámara blindada. ¿Por qué lo ha hecho? Podría significar que todo esto ha sido un truco. Ya lo entiendo. Valtor no quería el ojo de los ancestros. Solo quería tener encerrados a los guardias dentro de la cámara blindada. Lo sabía. Valtor andaba detrás de otra cosa. Y apuesto a que las Trish se lo van a proporcionar. Oh, chicas. Según mis datos, el cofre donde se expone el ojo también es un objeto muy poderoso. El cofre de Agador. ¡Cuánta historia por una simple caja de cristal! El cofre de Agador puede guardar y conservar cualquier tipo de magia. Es un objeto muy valioso. Valtor podría usarlo para guardar todos los conjuros que ha robado y todavía seguiría habiendo espacio para mí. No lo tendrá jamás. ¡Dardos congelados! ¡Yo me encargo! ¡Enchantix fin del invierno! ¡La primavera ha llegado! ¡Convergencia! ¡Muy bien! Lo único que veo es que se acerca una tormenta. ¡Onda de ciclón! Son nuestras. ¡Olvídalo, Stormy! ¡Salgamos de aquí ahora mismo con el cofre de Agador! ¡Depensado tarde! Ahora nosotras tenemos el cofre y vosotras no tenéis nada. ¡Preparaos, chicas! ¡Él está aquí! ¡Valtor! ¡Valtor! Así que puedes sentir mi presencia. Lo lamento. Pero no bastará para salvarte. ¡Ella sola no! ¡Pero todas juntas lo haremos! ¡Chicas! ¡Adelante, mostradme lo que sabéis! ¡Convergencia, mundo perdido! ¡Debemos tener suficiente poder para vencerlo! ¡Patético! Todas vosotras juntas solo conseguís detenerme durante unos pocos segundos. ¡Entonces mira esto enchantix! Poderes, enchantix. A las que brillan superpoderes. Wings, enchantix. ¿Cómo? ¡Entretendremos a las otras para que Valtor pueda ocuparse de Bloom! Vaya, vaya. El enchantix y el fuego del dragón juntos. Ahora sí que parece un desafío. Bien, tú y yo. ¡Vamos! El cristal es a prueba de magia. Los conjuros no pueden atravesarlo. Fin del trayecto a la vista. Bloom, no quiero mentirte. Tu poder enchantix es incompleto. ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo de atacarme? No, solo he pensado que será mucho más fácil hacerlo todas juntas. ¡Madre mía! ¡Qué difícil es seguirles el ritmo a estas chicas! Bloom, un día te quitaré el colgante de polvo de hada que tienes en el cuello y lo añadiré a mi preciosa colección. Pero ahora no tengo ninguna intención de luchar contra todas vosotras. Solo contra ti. ¡Clayla! ¡Oh, no! ¡Vaya, vaya! ¿Quién será este aspirante a héroe? ¡Valtor, déjala en paz! Lo siento, me gustaría reducirlo a polvo de héroe, pero si me das el cofre y a las tricks, lo soltaré. Te lo prometo. Bloom, ¿qué podemos hacer? Laila está sujetando con su magia el cofre y a las tricks. La decisión es suya. Piénsalo, Laila. Si él trabaja para Valtor, nos arriesgamos a caer exactamente en su juego. Pero si no es así, entonces debemos hacer todo lo que podamos para salvarle. Déjalo en paz. Adiós, chicas. Tenemos que guardar un par de cosas. Será mejor que vayamos inmediatamente a ver a Fragonda para contarle todo lo que ha ocurrido. Quizás debería ser Ophir el que diera las explicaciones. Ha sido culpa suya. ¿Eh? ¿A dónde se ha ido? No puede ser. Se ha vuelto a marchar. Lo odio. Temo que tus nuevos poderes puedan fallarte justo cuando más los necesites. En el próximo episodio de Wins Club, estáis invitados al matrimonio del Rey Radius con la Condesa Cassandra. No os perdáis el acontecimiento del año. De un modo u otro, será una fiesta inolvidable. El sueño Wins, te transformarás. Hada volarás, en cielo brillarás. El sueño Wins, nuevos amigos harás. No te perderás, si el corazón seguirás. También tú. Alas de luz y volarás. Fantásticas historias crearás. Tantos mundos secretos descubrirás. Descubrirás. Vas y vienes del tiempo, no cambiarás. No cambiarás. Colores no tendrás. El sueño Wins, viento tú serás. Que nunca parará. El toco traerá. Moviendo las manos, magías tú harás. Estupendas emociones sentirás. Eres Wins.